Música Somos la agrupación de lucha por los derechos de los estudiantes. Somos independientes, tanto de los gobiernos como de las autoridades de turno. Porque queremos ser protagonistas de nuestra propia historia. Somos estudiantes que todos los días nos vamos sumando a esta lucha por cambiar la realidad que vivimos. Y tenemos una historia de coherencia, honestidad y lucha por la unidad de todos para defender nuestros derechos. Y enfrentar a los que nos arrebatan los sueños. Somos a los que no convencieron de que no se puede. Y luchamos durante años. Para que todos los que sueñan con ingresar a la universidad tengan el derecho de hacerlo. Somos los que luchamos para que los contenidos de las carreras estén al servicio de las necesidades del pueblo argentino. Y no de los que nos roban y entregan nuestras riquezas. Que no está mal que un científico, ningún científico, ni ningún universitario, ni ningún académico se mancha las manos porque contribuya con el empresario a darle mayor rentabilidad con ciencia y tecnología. Ese es el modelo de país que yo quiero. Los que no nos olvidamos nunca de los más necesitados. Y nos mantenemos siempre juntos, uniendo los conocimientos a las luchas del pueblo por una vida digna. Los que no nos bancamos, que constantemente quieran dejarnos afuera de la universidad. Y por eso luchamos contra todas las restricciones. Y por más derechos. Como las becas. El medio boleto. Comedor universitario. Pedimos que haya menos cargo ñoqui en el rectorado. Que pedimos más presupuesto al gobierno nacional. Una de las cosas que fuimos consiguiendo a pesar de esa falta de presupuesto con las luchas fue el compromiso de que se iba a construir un comodero universitario acá en la esquina de Richel y Santa Fe. Luchamos por una universidad verdaderamente democrática. Científica y popular. Y estamos convencidos de que solo podremos seguir avanzando en esta universidad. Si logramos avanzar junto a todo el pueblo argentino. En un país completamente libre y soberano. Por eso denunciamos la devaluación y la inflación como una política. Para que los de abajo seamos siempre más perjudicados. Y denunciamos que en estos 10 años ganaron las cerealeras. Los bancos. Terratenientes. Petroleras y los grandes monopolios extranjeros. Ganaron los narcos y sus negocios a costa de sufrimiento y la inseguridad de los jóvenes y los sectores populares. Y denunciamos que en la universidad también están pasando el ajuste mediante la inflación, la devaluación y los techos a los salarios docentes. Defendemos las conducciones de los centros de estudiantes independientes. Que luchan siempre por los derechos de los estudiantes. Buscamos constantemente la más amplia unidad para enfrentar a los que, desde muy jóvenes, venden sus principios por un cargo rentado, por un favor, por estar más cerca del poder. Los que se transforman, por un beneficio personal, en la fuerza estudiantil que necesitan el gobierno y sus aliados en la universidad. Que lejos de estar distanciados, como quieren hacernos creer, vienen de renovar su alianza para asegurar que el kirchnerismo siga ocupando el vicerrectorado. Como siempre, tuvimos triunfos y derrotas. Y como siempre, luego de las elecciones, redoblamos los esfuerzos para cambiar la realidad. En unidad con los docentes defendimos la educación pública. Miles nos movilizamos porque sin salarios dignos no hay educación pública. Miles enfrentamos el ajuste del gobierno nacional. Que pagó 9.700 millones de dólares por una deuda de la dictadura al Club de París. Pero no le paga un sueldo digno a los docentes. Y una vez más, no fue capaz de poner como prioridad las necesidades del pueblo. Miles reclamando al rector Mayorana. Que mantiene más de 300 cargos ñoquis, mientras faltan cargos docentes. Pero sabemos que para arrancarle comedores, becas, condiciones edilicias dignas, y todo lo que necesitamos, fueron necesarios años de lucha. Logramos hacer efectiva y en la calle la tan importante y buscada unidad entre docentes y estudiantes. Dejando bien en claro que juntos vamos a defender la educación pública hasta las últimas consecuencias. Porque la historia la cambiamos entre todos. Gracias a esta unidad, vinimos de ganar el medio boleto urbano. Y que se reanudaran las obras en el comedor del área salud. Y conseguimos que se cierren las causas y sumarios que nos inició el rectorado. A los estudiantes que encabezamos las principales luchas en los últimos años. Demostrando que eran causas armadas, con el único fin de perseguir políticamente a quienes no nos callamos ni nos sometemos a los aprietes. A esta política solo la derrotamos con la unidad de todo el pueblo. Por eso participamos activamente de los paros nacionales, junto a la clase obrera y demás sectores populares. Pero todos los que nos gobiernan coinciden en hacernos pagar el ajuste. Quieren dejarnos sin opciones. Pretenden que seamos espectadores de la historia, mientras ellos se reparten la torre. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para unirnos, por encima de las diferencias. Para construir una verdadera unión de todas las fuerzas populares. Una unión que nos demuestre que es posible otra Argentina, sin pobreza. Con trabajo, salud y educación. Sin droga, sin corrupción. Donde no se paguen deudas ilegítimas, mientras el pueblo sufre hambre. Donde no se entreguen nuestras riquezas y no se contaminen nuestro medio ambiente. Donde la industria sea verdaderamente nacional. Donde ser joven sea una alegría y un potencial de cambio. Sumate a construir esta unidad entre todos. Sumate a luchar para hacer posible lo que soñamos. Sumate a luchar para hacer posible lo necesario. Tradición, a loco, a fellow countryman, a property, a resources, a provide. Oh, can you feel, can you feel my heart beating?